Esos bailes de mi tierra Por todito Culiacán Disfrutando de la vida Antes que nos pegue el mar En el negocio en que andamos Nunca trae seguro nada Por eso nos divertimos Vistiendo aquí con la raza En mi ilusión sinaloense Andar con esta flebada Cuando nos vamos pa'l rancho Nos toca mucho la barba Los reyes se me alborotan Nomás hoy hay chicoteadas Jalando aquellos cuernitos Allá por la marugada Nos gusta andar de bribones No lo vamos a negar Y si nos ofrecen jales No nos gusta quedar mal Nunca les pedimos fiado No nos gusta disfrutar Con esto nos despedimos Ahí nos estamos mirando Saludos a los amigos Que tengo en Padiraguato Voy a hacerme de unos billetes Para seguirnos paseando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!